Esta operación militar es simultánea a otra política de mucha mayor trascendencia. El 21 de septiembre, en una dehesa cercana a Salamanca, utilizada como aeródromo militar, se reúnen presididos por Cabanellas los generales Queipo de Llano, Saliquet, Orgaz, Gil Yuste, Quindelán, Franco, Dávila y Mola, y los coroneles de Estado Mayor, Montaner y Moreno Calderón. El asunto a tratar es la necesidad de un mando militar único que se ha hecho técnicamente necesario al confluir sobre Madrid las tropas de Franco y las de Mola. Solo Cabanellas se opone abiertamente. Queda el problema de decidir quién va a ser el jefe militar supremo. Quindelán vota el primero a favor de Franco y se adhieren inmediatamente Orgaz y Mola, seguidos de todos los demás. La resolución no es satisfactoria para las aspiraciones de Franco, quien decide con Quindelán convocar una nueva reunión en la que habrían de precisarse las atribuciones del futuro generalísimo. Franco y Quindelán, quien recoge aspiraciones de los generales monárquicos, pretenden que al mando militar se añada también la suprema autoridad política. A partir de ese momento, los partidarios más fervientes de Franco, que son Millán Astray, Asensio Cabanillas, Yagüe, Quindelán y Nicolás Franco, desempeñan una actividad febril. Tienen éxito. El 27 de septiembre, la multitud se congrega ante el Palacio de los Golfines de Arriba en Cáceres, cuartel general del ejército de África. Yagüe adelanta al gentío, en medio del fragor de los gritos de Franco, 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 que muy pronto habrá un jefe supremo, un caudillo. Mientras el más seguro candidato habla a los cacereños desde el balcón, su hermano Nicolás y Quindelán redactan el proyecto de decreto que va a someterse a la segunda reunión de generales. Al día siguiente, 28 de septiembre, Franco acude a Salamanca con una impresionante escolta. Su hermano ha llevado al aeródromo de San Fernando, donde tendrá lugar la reunión, a un grupo de jóvenes entusiastas que lo acogen con gritos exaltados de Franco, Franco, Franco. Quindelán da lectura a su proyecto de decreto que no provoca la reacción esperada. Se producen largas discusiones. Cabanellas, viejo republicano, es partidario de nombrar un triunvirato y de no concentrar todo el poder en una sola persona. Keipo de Llano, otro general de abolengo republicano, se siente políticamente inseguro y llega incluso a abandonar la reunión. La desaparición de los archivos de algunos de los asistentes más reacios al mando único de Franco impide precisar con exactitud cómo se desarrollaron los hechos. A la muerte del general Mola, parece que fue sustraída importante documentación. Lo mismo ocurrirá con la del general Cabanellas. La reunión es dominada por los partidarios de Franco que se aseguran del apoyo de otros concurrentes. Cabanellas queda aislado y al día siguiente no puede sino firmar el decreto número 138 que aparece publicado en el boletín oficial de la Junta de Defensa Nacional del 30 de septiembre. Su artículo primero es escueto. Se nombra jefe del gobierno del Estado español al excelentísimo señor general de división, don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado. En virtud del segundo artículo, Franco es nombrado a sí mismo generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire y se le conciere el cargo de general jefe de los ejércitos de operaciones. El decreto es leído por Radio Castilla en la noche del 29, antes de su publicación. En esta primera comunicación, Franco aparece nombrado como jefe del Estado y no como en el decreto jefe del gobierno del Estado. No es un azar y la controlada prensa de la zona sublevada no recoge los términos exactos del boletín oficial. En los periódicos, a Franco se le presenta ya como jefe del Estado. El primero de octubre, Franco toma posesión de su nuevo cargo en el salón del trono de la Capitanía General de Burgos. En representación de la Junta, Cabanella se adelanta y pronuncia unas palabras al transmitir los poderes absolutos. Franco contesta diciendo Podéis estar orgullosos. Recibisteis una España rota y me entregáis una España unida en un ideal unánime y grandioso. La victoria está a nuestro lado. Ponéis en mis manos a España y yo os aseguro que mi pulso no temblará, que mi mano estará siempre firme. Llevaré a la patria a lo más alto o moriré en mi empeño. Terminado el acto, Franco sale al balcón a saludar a la multitud congregada en la plaza y a la patria a la multitud congregada. No hay niña. Por aquí se reunirá la patria a la multitud No hay niña,